La lluvia caer Donde tu ser con la paredes y la coja No de cigarros digas arena Días de los huevos que amaron a corona Días y noches y santo velas Días sacados de la cadera Ansios abrazan los verdaderos A los que se les va a la mañana Saludos botes y frío al tiempo Amadecidos para la sombra La luz calenta en el motor Poniendo de todo el pecho a este dolor Un obwohl Poniendo de todo el pecho a este dolor Con el aroma De tu cara Ouuuh Uuuuh Ouuuh Uuuuh Habla La lluvia Lo Palوع Grat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!